Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Tres tecundistas de la ciudad se clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales, los cuales se cumplirán en el mes de noviembre en Cartagena. Deportistas de nuestro club y de Barranca Bermeja ya han sido clasificados hasta los próximos Juegos Nacionales que se realizarán en noviembre en la ciudad de Cartagena. Fue un recorrido amplio para poder obtener la clasificación a estas justas deportivas. A final de año se logró clasificar directamente la niña Astrid Cisneros y Nathalie Ruiz por ranking. Los seis primeros del ranking clasificaban directos. Y ahorita el fin de semana anterior clasificó a Sebastián Jaramillo, pues fue un repechaje que llaman y obtuvo el cupo directo. Y Astrid Cisneros nuevamente, pero en el TK3, o sea por equipos. Los tres tecundistas pertenecen al Club San Jan y buscarán seguir subiendo el nivel para llegar de la mejor forma a los Juegos. La política sigue pues una preparación muy ardua, muchos chequeos, mucho trabajo a doble jornada, ya que el cupo se mantiene pero hay que sostenerlo ante la Liga y ante el Inder, demostrando que por qué se obtuvo ese cupo. El Club San Jan tiene su sede al nororiente de la ciudad donde trabaja con un número importante de pegadores. Bien, gracias a Dios, es un club que es muy representativo para el nororiente de la ciudad. El club con una mentalidad muy positiva, contentos con este logro que he obtenido y nada, seguir trabajando. Una vez más el deporte del taekwondo aporta a la Selección Santander fichas importantes a los Juegos Nacionales.